EL PODCAST DE DMAIL Tengo el trap de Venezuela como de 2017 y ahorita ya como que ya lo tengo super metido en la cabeza por eso es que ando de modo miga, esta claro, que cringe pero bueno, entonces dije como que coño me acabo de usar iba a hablar sobre otras cosas en este podcast y dije ok estoy escuchando música trap, me gusta, so empecemos con el tema vamos a hablar sobre el trap venezolano So, el trap venezolano en si, en mi opinión yo lo sigo desde Big Soto, desde Trainer, desde todo eso y ellos fueron como que los que empezaron el movimiento porque el movimiento de música venezolana dicen que no hay o que tal pero si te pones a dar cuenta, la hay y la iniciaron con esos locos y más que todo le iniciaron fue tipo cancerbero, acapella, neutro pero yo me voy a enfocar ya no en el rap sino como que en el trap, ok entonces le empezaron pongamos de ejemplo a Big Soto y a Trainer ellos fueron desarrollando como su propio estilo que lo fue caracterizando en la época de 2016, 2017 por ahí que coño, yo me acuerdo que yo decía como que a mi no me gusta esa música porque es así toda grosera y tal yo que tenía que 3, 2, una vaina así literalmente era un carajito estúpido y no lo culpo porque coño son canciones drogas, groseras y todo ese tipo de cosas pero aún así yo me acuerdo que fue un amigo, se llama Oliver Odo fue que estaba en su casa y me dijo marico escucha esto tal y yo me acuerdo que me puso Kali de Big Soto y bueno ya después ahí fue donde explotó mi vaina así por el trap luego de eso vinieron así más sumando el grupito que sería micro y jave y axo y eso fueron como que el grupito los chamitos locos que como que marcaron mi vida en ese punto sobre trap o toda la música en sí y verga ver como ellos han surgido como han escalado a niveles internacionales que ya crean álbumes, que ya participan con artistas sumamente de nivel y tú te pones a dar y tú te das cuenta y son de Venezuela y verga Venezuela, crisis, no se puede nada, trancado y verga ellos lo pudieron hacer si me entiendes y luego me pongo yo a ver como la nueva generación que hay de música de Venezuela los chamitos que están pegados en este momento que hay muchos pero los que más tengo ahí serían la Sway, el pandita este Under Aiki, Esquiciado, John Iverson sobre todo uno que se llama Mend que es de mi pueblito John Liam, San Conceta verga existen demasiados artistas en estos momentos hay otros panas que se llama Lofran, otro que se llama John Stare y sinceramente esos tipos son como que las que la están partiendo en estos momentos con su música y son como la nueva generación y aunque tú no lo creas han sido inspirados por los chamitos locos, Big Soto y todos esos locos porque dieron la imagen de que en Venezuela se puede en Venezuela mientras tú tengas un talento, mientras tú le esfuerces y le eches más bolas a Venezuela porque coño, siento que para mí pegarse en la música venezolana, en Venezuela es como algo fácil porque, fácil entre comillas porque como lo dice la palabra, vienes de Venezuela y Venezuela es una parte donde todo es complicado todo, la mayoritariamente las cosas esas no se pueden y al demostrar Big Soto y todo ese loco que sí se podía inspiró a muchas personas, a muchos chamos y chamas que dicen coño, si ellos pudieron, ¿por qué yo no? ¿sabes? y es como que lo más impresionante es que es música buena y eso me hizo recordar el tipo cuando yo seguía a Big Soto y a esa gente ahorita oyendo a lo que es Esquiciado, John Iverson y todos esos, todos ellos para mí es algo como increíble porque verga dentro de tres o dos años yo seguramente los voy a ver ya como que en ese mood y coño, no digo que yo tampoco porque ahorita yo también hago música pero literal la música que yo hago es como para mí y bueno, si algún día se llega a perder esa vaina, fino pero por los momentos a mí me gusta esa música para mí y verga, no sé, el trap venezolano se diferencia mucho yo creo que lo que sería el trap de Argentina, México, Colombia o entre otros porque tienen como un toque mágico tienen como un toque más, más como más sazón y más con los que la cantan hay otra, hay otra parte del trap que se desarrollaría que se llamaría Trash, que literalmente es un trap pero literal habla sobre cualquier tipo de mariquera, basura, de puta, sexo pero más clavado así, tipo mi abuela se murió una diarrea por lenteja o sea, en qué música, en qué otra canción, en qué otro tipo de género has escuchado mi abuela se murió de diarrea por comer lenteja a más y nunca hermano y esa es como que la característica que tiene en estos momentos la nueva generación de chamos cantantes venezolanos porque se diferencian ya de los demás, de las demás culturas y lo que sería Neutro, Big Soto y más, ven como que ya la, ven como lo que hicieron la capacidad que tuvieron ellos al momento de hacer su música y explotarse que abrieron más puertas a más, a más personas y que la industria de música viera que en Venezuela hay mucho talento y Big Soto ha colaborado ya con, mayoritariamente con los que ya les dije tipo John Iverson, Sway, Esquiciado y Underaiki que son como que los que están pegando más ahorita en Venezuela y qué más me le queda decir que escuchen e indaguen más en el trap venezolano y más porque esto lo ven gente así de mi pueblito tal yo como que, les digo como que investiguen, escuchen más música para que sepan de lo que les estoy hablando con más personas así hay muchos más cantantes en Venezuela para que le den la oportunidad a esos locos y que, que verga de quién sabe que si de aquí ya, no sé a varios años ellos ya están en el top del mundo pero bueno muchachos más nada eso escuchen más canciones de los que las acaban de mencionar siguen mis redes sociales suscríbanse, compartan y un besito para todos nos vemos en el siguiente podcast chao nos vemos a a a a a a